¿Qué es el diario de Burdeos? Musa, mecenas, escritora, periodista, traductora y precursora del feminismo, creadora y promotora de la Orquesta Sinfónica con Carlos Chávez, el Teatro Ulises y el Salón de Baile Fino El Pirata, activista política e influencia del México postrevolucionario, es hoy ícono de la Universidad Autónoma del Estado de México. La Universidad Autónoma del Estado de México y Siglo XXI Editores invitan a la presentación del libro Antonieta Rivas Mercado, Diario de Burdeos, edición crítica. 28 de abril, Castillo de Chapultepec, Ciudad de México, 18 horas.